Soy Gualesca Rojas, CEO de Omni International Agency. Y el día de hoy celebramos la experiencia de Omni Experience. Es su segunda edición en la ciudad de New York, ya que estamos trabajando de la mano de New York Fashion Week, en el cual vamos a brindar una gama de speakers con expertise en lo que es crecimiento personal. Es un poco de darle a las herramientas fundamentales de lo que es la protagonización en New York Fashion Week en nuestras modelos. Son mujeres que realmente tienen una preparación y que queremos convertirlas en mujeres integrales hasta el 60. Nos referimos a esa mujer integral que no solamente cuenta con una preparación profesional, una preparación en la belleza, una preparación en lo que es su proyección, sino que puedan ser copartícipes de todo lo que son los logros que como ser humano buscamos. Para ello, contamos con un grupo de mentores que a través del altruismo igualmente quieren lograr exponenciar la marca de cada una de ellas. Humanizando la moda es el hecho de nosotros poder dar esa virtud que todo ser humano cuenta. Cada ser humano tiene un don, un talento, y lo que queremos es enseñarle cómo proyectarse a través de este don, ese talento que inéditamente se ha hecho a nivel de la moda. Queremos precisamente poder dar un poco lo que recibimos de todas ellas cada vez que vemos una gala, cada vez que vemos una pasarela, cada vez que vemos cualquier roadway que va a exaltar una marca de algún diseñador. Waleska quiere dejar un legado y ha encontrado el propósito de su vida en lo que es, de nuevo, poder demostrar que la mujer no solamente puede ser bella, profesional, sino que también puede crecer dentro de su talento. Y también sabiendo que es definitivamente la que edifica a la familia, es el detalle fundamental para el crecimiento de la vida. Bueno, nosotros los invitamos desde Omni International Agency a que todas las personas estamos llamadas a dejar un legado, a trabajar y descubrir nuestro verdadero propósito. Desde nuestro sitio lo que queremos es invitarlos. Si eres una modelo que quiere dar y obtener mejores resultados en su vida, vivir a plenitud, querer poder tener, ser empresaria, poder ser madre, poder ser lo que como mujer estamos destinados nosotros en nuestro ámbito. Nosotros tenemos las herramientas, estamos dando las mentorías y todo lo que es la proyección, inclusive a nivel de fashion, de moda, a nivel internacional. Más cerca de ti.